Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este vuestro noticiero, la voz de la libertad de expresión, siempre vía la radio de la Federación de Periodistas del Perú. Nos acompaña Juan Mariano Navarro Pando. Juan Mariano Navarro Pando postula en la lista al Congreso por el Partido Acción Popular con el número 7. Muy buenas tardes, Juan Navarro. Muy buenas tardes con todos y con todas. Te agradezco a través de ti y a toda la Federación de Periodistas por permitirme tener este espacio a fin de difundir un poco las opiniones e ideas que está planteando Acción Popular en esta campaña electoral a través de nuestro candidato Alfredo Barnechea. Vamos por un tema general, estimado Juan Navarro. Explícanos y explícanos a todos los oyentes de nuestra emisora por qué se debería votar por Alfredo Barnechea. Gracias. Mire, hace mucho tiempo tenemos varios gobiernos que nos han estado sucediendo continuamente. La presencia de Alfredo Barnechea en la política peruana implica propiamente la irrupción de una nueva propuesta. Esta propuesta está relacionada a pensar justo en ti, ciudadano. En ti que tú cada día has estado votando en elecciones anteriores y no has tenido la oportunidad de tener una transformación real en tu vivienda, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos. Es hacia allí donde está vinculada la propuesta de Acción Popular al ciudadano. Los estados han sido generados y creados con esa finalidad, con la finalidad de atender al ciudadano. No a las empresas. Es natural la creación de empresas, es natural la protección de empresas, es natural la creación de riquezas. Pero lo que no es natural es que esto no vaya a la par del crecimiento de las personas. Vamos a desglosar esto que nos has comentado por partes. Si este siempre ha sido el discurso político de Acción Popular a lo largo de su historia, el ofrecimiento de campaña cada cinco años, ¿por qué Acción Popular tiene los niveles tan bajos de aceptación que muestra hoy día? ¿Y cuál sería la gran diferencia con la postulación de Alfredo Barnechea y con tu postulación al Congreso? Bueno, los niveles que estamos teniendo, si es que se refiere al tema de las encuestas, pues podríamos decir que hace 15 días no estábamos apareciendo en ellas. Y hoy, la encuesta última que se ha establecido justo el día de hoy, tenemos un 3%. Esto implica que el mensaje está calando propiamente en el ciudadano. El ciudadano está comprendiendo propiamente lo que Acción Popular, a través de nuestro candidato Alfredo Barnechea, está proponiendo, que es que el Estado gire en la protección de la persona. Ya anteriormente, y esto no es un nuevo mensaje, solamente es una actualización del mensaje anterior, obviamente con lo que Fernando Belagón de Terri estableció. No olvidemos que Acción Popular tiene históricamente dos presidentes constitucionales, elegidos en dos periodos de Fernando Belagón de Terri, y uno a través de una sucesión democrática a través del Congreso con Valentín Paniagua. En ambos casos, pues, de un reconocimiento intachable en el cumplimiento de la función pública y principalmente en honestidad y dignidad comprobada. En ese sentido, lo que quería precisar en la pregunta que me has formulado, es establecer que Acción Popular mantiene una misma versión desde un momento, desde hace mucho tiempo de su creación. Un mismo discurso desde el principio, desde su función en la política peruana. Exacto. La propuesta de Fernando Belagón de Terri fue el desarrollismo democrático, y eso implica el desarrollo de infraestructuras para el crecimiento y potenciación de las condiciones de vida del ciudadano. Las grandes ideoléctricas que se crearon en la época de Belagón de no han sido nuevamente comparadas en la misma dimensión que luego posteriormente se hicieron. Luego, de igual forma, el tema de la refinería La Pampilla, por ejemplo, fueron generaciones que Fernando Belagón de había establecido con la finalidad de brindar al ciudadano mejores condiciones de vida. Todas esas infraestructuras, como por ejemplo la carretera marginal de la selva, hoy denominada con todo reconocimiento Fernando Belagón de Terri, es una muestra clara de la visión estadista que tenía Fernando Belagón de Terri en el desarrollo de las personas. Y ese punto vinculó, por ejemplo, la posibilidad de que diferentes ciudades del oriente del Perú se insertaran a la economía nacional, generando mejores condiciones de vida del ciudadano. Y esa es la propuesta que hace Alfredo Barnechea hoy. General, ¿qué está haciendo en este momento? En efecto. Tocando nuevamente el tema de Alfredo Barnechea, hemos visto, conforme ha salido en este último sondeo ya de intención de voto, ya con nombres propios de candidatos, que Alfredo Barnechea ha llegado a un 3%. Sí, en efecto. ¿Le alcanzará el tiempo a Alfredo Barnechea, al candidato de Acción Popular, para remontar los guarismos que aún lo separan de un tercero o un segundo lugar? Estamos seguros que sí, confiamos en ello. Creemos principalmente en la persona a la cual nos estamos dirigiendo, que es la mujer y hombre peruano. La propuesta no va por un baile, no va por una entrega de una dádiva o un polo o un souvenir. Va sobre la idea de política que queremos desarrollar para la población. Por ejemplo, la propuesta de Alfredo Barnechea, nuestro candidato de Acción Popular, está referida aún a establecer el pago. Estamos pagando impuestos a personas, por ejemplo, en los cuales ganan menos de 4.000 soles. Pero la pregunta es, ¿qué te está brindando el Estado? ¿Qué te está otorgando a ti en estos momentos? Aparte de un descuento de repente en tu remuneración que luego quebranta propiamente tu economía familiar. Lo que está planteando Alfredo Barnechea es que necesitamos crear economías y clases medias fuertes. Y eso implica propiamente el hecho de que estas clases medias fuertes permitan luego una inversión en su propia capacitación, en su propio desarrollo de economía familiar. Y allí es donde vamos a fortalecer propiamente que esas familias puedan desarrollarse en un corto plazo con la finalidad de poder obtener beneficios para ellas propiamente. Por ejemplo, el hecho de que no pague tributo una persona dentro del rango de 4.000 nuevos soles implica que pueda invertir y reinvertir, como hacen las empresas, que a veces, por ejemplo, se hace o a estas universidades que se les da exoneración de impuestos y en lugar de reinvertirlo en los alumnos, lo reinvierte en sus propias economías. Así es. Pero acá no. Acá el ciudadano va a poder reinvertirlo en su propio desarrollo, en su economía familiar y poder pasar un momento de plácido desarrollo familiar, de interacción, como por ejemplo también en el tema de la educación, la salud, que pueden estar ese dinero, que en lugar de que vaya al Estado como una forma de contribución, va directamente al ciudadano. Y la otra propuesta que está en el rango, si me permites, es entre 4.000 y 6.000 que está proponiendo también la propuesta de Acción Popular a través de la feo Bernachea que este impuesto sea también descontado. En el sentido de que si el ciudadano que gana entre 4.000 y 6.000 demuestra que ha invertido, por ejemplo, en la educación de sus hijos, en mantener una consulta médica, pues puede deducir. Lo mismo que actualmente hacen solamente las empresas y que hoy el ciudadano no puede efectuar. Bien, Juan, has hecho una magnífica introducción acerca de las propuestas generales del candidato a la presidencia de tu partido. Ahora, hablemos un poco de tus propuestas. Juan Navarro es abogado, abogado laboralista, con amplia experiencia laboral en el Ministerio de Trabajo en este tema. Una pregunta directa. ¿Cuán mal estamos en derechos laborales? Bastante mal, ¿no? El tema de los derechos laborales, yo lo llevaría más que una pregunta, es una percepción a ti, Radio Escucha, que me estás en estos momentos permitiendo llegar mi mensaje. ¿Cómo sientes tú la economía, en este caso del trabajador, tu derecho? Llegas a un trabajo, ¿cómo sientes? ¿Sientes que tienes un nivel de protección? ¿Sabes que sientes que estás con la posibilidad de poder reclamar algunos derechos y no tener de parte de tu empleador una respuesta como despido? Si eso es así, si la percepción que tienes en estos momentos es una percepción de que no tienes un nivel de protección, es que el Estado no está cumpliendo tal vez el rol en su dimensión. Esa es la gran pregunta. El Estado está amparando los derechos laborales de los trabajadores porque hay una corriente muy importante de opinión que plantea volver a la Constitución de 1979 específicamente por este tema, ya que hemos visto, somos testigos, tanto tú, desde tu posición, como funcionario del Ministerio de Trabajo, y nosotros los periodistas, miembros de la Federación, miembros de este equipo, vemos pues que los derechos laborales cada vez se han ido contriñendo más, achicando más, y ha crecido más la capacidad de, ¿cómo se llama?, de no amparo por parte de la gran masa de trabajadores del Estado frente a sus derechos conculcados. Claro, allí habría que establecer alguna posición en particular. Hay que determinar con exactitud la diferencia que existe entre el hecho de que un ciudadano vaya a tener un derecho individual y unos derechos colectivos. En el derecho laboral existe una diferenciación. El trabajador tiene, al igual que un derecho individual, como mencioné, también puede ejercer condiciones colectivas, como por ejemplo el tema de sindicación, la negociación colectiva. Hablemos en todo caso en primer orden con el tema del trabajo en naturaleza individual. Las indemnizaciones que se efectúan, por ejemplo, con el pago de las remuneraciones por un despido arbitrario, no tienen una condición flat, como sería, digamos, en economía plana. Entonces, imaginemos, a usted comete una, supuestamente le imputan una falta grave y resulta que al final no es y resulta que le pueden pagar hasta 12 sueldos siempre y cuando, por año y medio, por cada año elaborado, hasta un tope de 12 sueldos. Es decir, si usted tiene 8 años, ya llegó al tope, ¿sí? O sea, puede tener 20 años, 25 años, y va a seguir pagándosele 12 remuneraciones. Entonces, ¿no él tiene la gradualidad de la disposición, si bien parece importante? Le pregunto, ¿cuánto cuesta su dignidad como persona? Según la naturaleza de la ley de derecho individual, diríamos que 12 remuneraciones es el máximo que yo voy a establecer. ¿Cuánto cuesta nuestra dignidad y cuánto cuesta para el Estado? Es decir, si lo indemnizan, en efecto, y esa es la gran verdad. En efecto, hasta ahora lo que ha ocurrido es establecer la reposición. Un trabajador que de repente pueda establecer una condición de despido incausado o no justificado, o para ser exacto, más simple, que el empleador mintió al momento de despedirlo, la condición propiamente es que el trabajador elige si lo indemnizan o lo reponen. Y si lo reponen, la pregunta es, ¿y el tiempo que pasé fuera? ¿Nadie me lo indemniza? ¿El daño que causó en mi casa? A la casa, a los hijos, la falta de pago de colegas, la paga de servicio básico. Nuestra legislación lo deja simple y llanamente en ese sentido. Entonces, la gran pregunta es, ¿y el daño moral que me causaron? Nuestra legislación no prevé esa condición. Entonces, una legislación que al final establece que si tú eliges como trabajador indemnización, imaginemos hasta un tope de 12 remuneraciones, en el cual yo puedo tener 20, 25 años, y igual me van a pagar si yo tuviese 8, no es una legislación que protege al trabajador. ¿Qué está garantizando? ¿Qué está protegiendo realmente? Pues yo diría, en mi particular opinión, que está protegiendo a la empresa. Está protegiendo a la empresa para que en todo caso tenga una posibilidad de no pago. Es decir... Permíteme ponerme en la política del abogado del diablo. ¿No crees que esto que estás planteando es chocar de manera frontal contra los grandes intereses de los empleadores? No, no, no. Yo ahí hago una distinción. No hay... Porque te podrían acusar de eso. Sí, sí, claro. Depende, ¿no? Pero no, no, no. No podría ser así porque hay una diferencia. Yo no estoy hablando del buen empleador. Yo estoy hablando del mal empleador. Estoy hablando de aquel que utiliza la ley con la finalidad de hacer un daño en los derechos fundamentales de una persona. Utilizar la ley para no cumplir la ley. En efecto, claro. O sea, para ser exacto, un empleador que tiene una causal justa por tema vinculado al trabajador, es decir, que ha incumplido una falta grave comprobada objetivamente, no que está creando una falta, entonces obviamente puede materializar. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en que un trabajador que incumple la legislación, es decir, por ejemplo, le roba a su empleador que lucra, entonces obviamente tiene que estar adecuadamente despedido. Él no va a pedir indemnización por el daño que se le está causando. No, porque ha producido un daño. En efecto. Pero, pero, aquel empleador que utiliza maliciosamente la norma con la finalidad de generar un daño a un trabajador, es como en estos momentos, yo agarro, te encuentro a ti y digo, simplemente te despido, pero, ¿y qué va a pasar? No, te despido simple y llanamente. Bueno, ¿y cómo me protejo? Y la legislación lo que le dice en estos momentos es, demanda. Demanda, entonces me voy a... ¿Va a pasar todo un proceso engorgoso? En efecto. Claro. Entonces la pregunta es, ¿todos los casos son iguales? Y ahí nos ponemos un caso. ¿Qué pasa con la madre trabajadora? Me entero que estoy en estado embarazada, mi empleador se entera, me despide. Bueno, entonces tengo que demandar. La pregunta es, ¿no podríamos hacer una legislación que protegiera las condiciones o principales elementos de protección dentro del Estado? La madre trabajadora, de acuerdo a nuestra constitución, tiene una protección especial. ¿Qué protección especial es aquella donde es tratada igual y en iguales condiciones? Somos testigos de que esto no se aplica. En efecto, pero la propuesta que yo tendría... Hemos visto el caso de esta empleada de un congresista en estado de gestación que fue despedida y el tema quedó ahí nomás. En efecto. No caminó más allá. Exacto. Volvemos a otro punto. El Estado no ampara a los trabajadores. El Estado podría amparar a los trabajadores. Y ahí es donde vienen las propuestas legislativas. Nosotros podríamos establecer legislación en la cual se establezca en condiciones necesarias de protección por donde el Estado ha establecido en su constitución como poblaciones vulnerables, por ejemplo en este caso la madre trabajadora, que si una madre trabajadora va a tener que ser despedida por algún motivo, imputable al trabajador, es decir, por una falta, pues primero que se haga el proceso. Y cuando concluya el proceso y el Poder Judicial determina que objetivamente la madre trabajadora incumplió una falta, pues recién ahí operaría. Un punto importante son los tiempos también a esto. Porque somos testigos de que esto se vuelve una telenovela de nunca acabar. Pero sería en condición inversa. Es distinto que un trabajador salga a la calle sin ninguna preparación, sin ninguna economía previa y yo salgo a la calle y me veo forzado a establecer una demanda por dos o tres años y luego de lo cual me reincorporan. Con lo cual he tenido tres años en condiciones inadecuadas a mi familia. Porque no olvidemos que la remuneración tiene una condición especial. Es para la realización personal y material. Disculpa que utilice este término, pero hay un lucro cesante ahí. Claro que sí. Disculpa que utilice este término. Hay un perjuicio, tanto al trabajador y a su familia, no solamente económico, moral. En efecto. Además moral, ¿no? Y ese es otro de los puntos. Algunos jueces felizmente hoy en el Perú están comenzando a incluir el tema de daño moral. Pero si usted lo ve en la legislación, no está determinado. Ese es un punto que tenemos que buscar incluir en una legislación dentro del Gobierno de Acción Popular a través de nuestro candidato Alfredo Agnechea y mi llegada al Congreso también implica esa modificación. Perfecto, entendido en ese sentido. Hemos estado hablando de los derechos de aquellos trabajadores que buenamente están en planilla. De los trabajadores legales, pero de los trabajadores invisibles. Ah, los trabajadores en negro. Hablemos, por favor, de los trabajadores que no existen para el sistema, de los trabajadores negados. Aquellos que están básicamente en pseudo agencias de seguridad. Hablemos de aquellos trabajadores que cuidan parques, cuidan edificios. No hay legislación que los proteja. El Ministerio, el Estado y los sucesivos gobiernos que hemos tenido desde el retorno de la democracia hasta ahora no se han preocupado por este gran grupo de trabajadores. ¿Qué podríamos hacer al respecto? Ahí tenemos el tema previsional en primer orden. No olvidemos que la vida laboral de un trabajador luego tiene una etapa en la cual ya no hay inserción laboral. De acuerdo a las estadísticas actuales en el país, un trabajador a partir de los 45 años cada vez es más difícil su reinserción en el mercado laboral. Con lo cual podríamos afirmar que usted, Radio Ollente, si usted... Los periodistas somos víctimas de eso. Cierto, pero algunas carreras más que otras. En el contexto de... Ustedes los sábados siempre van a tener trabajo. Bueno, sí, siempre hay conflictos en el Perú, lamentablemente. Pero busquemos que no existan. Y allí en ese tema de los trabajadores... Yo ampliaría más la pregunta, si me permites. Incluiría también a los trabajadores independientes. Pymes, MIPES. Pymes, MIPES y también... ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, allí podríamos establecer una legislación especial. Porque se podría... A ver, siguiendo con mi posición de abogado del día 12, se podría... ¿Cómo se llama tomar esto? Como un atentado contra la economía de las pequeñas y medianas empresas. No produzco, no vendo, no gano dinero como voy a cumplir con los derechos laborales de mis trabajadores. ¿Sabes qué? Te despido. Porque no tengo para pagarte. Es una realidad. Es más, y en medio golpeante en este momento por la desale... O sea, que nuestra economía no está acelerada. Estamos estacionados en piloto automático. Y todo tiende a pintar que vamos a seguir así por buen tiempo. Claro, pero allí hay un tema. Hay que... No es lo que yo alego. Es lo que yo declaro. Y es lo que yo visualizo. Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo aquella MIPE que manifiesta no tener... Voy a ponerlo más claro en un ejemplo. Es como un juicio de alimentos. ¿Sí? Cuando la madre se separa del padre, usualmente, ¿qué viene a ocurrir? Viene un pedido de alimentos. El padre, ¿qué alega en el juzgado de familia? No tengo dinero. No tengo dinero. Sin embargo, usted lo ve en el Facebook. Lo ve en el Facebook. Ahora, la invención del Facebook, lo ve en Cancú. Lo ve en Arúa. Necesariamente. Necesariamente en una apoyada o en otra o en otra. Sí. Necesariamente todos los fines de semana, ¿no? Y lo ve... Necesariamente un nivel de gasto. Un nivel de gasto. Cuando va a ver qué propiedades tiene, no tiene ninguna. No tiene ninguna. Claro, es una manera muy fácil de soltar este problema. Entonces, en buena cuenta, ¿qué viene ocurriendo? Se está legislando para poder eludir la ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe existir? Debe existir sanciones muy fuertes al tema. No solamente del padre, porque yo tengo que determinar el nivel de vida del padre. Y eso no se condice con el dicho. Eso es a lo que me refería. La utilización del derecho con la finalidad de eludir obligaciones no puede ser aceptable en un estado de derecho. Claro, eso es algo básico, ¿no? Claro, lo que ocurre... No se puede tener una doble moral en ese sentido. No se puede. Por eso que menciono. Una cosa distinta, llevando ya en el plano laboral, no es lo mismo que una MIPE señale, yo soy una MIPE, no tengo condiciones, cuando no lo demuestra. ¿Qué es lo que ocurre a veces cuando hubo la flexibilización? Por ejemplo, hace... En el año 2008 establecieron la posibilidad de establecer el plan de formalización. En este plan de formalización se establecieron facilidades para que las empresas pudieran... MIPE, ¿no? Pudieran acogerse a un registro que era el registro REMIPE, ¿no? Y a favor de eso podían tener beneficios... Sus trabajadores tenían beneficios distintos, diferenciados del régimen general por un periodo de años. Claro, un régimen particular muy especial. En efecto. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que medianas empresas se fraccionaron y generaron MIPE. E incorporaron a sus trabajadores en nuevas obligaciones laborales y olvidaron su tiempo de servicio. Entonces la buena pregunta sería, ¿hicimos una legislación para la formalización o hicimos una ley para que facilitaran a las empresas y eludieran a las obligaciones laborales? ¿Qué hacer? El legislar sin darnos cuenta de generar candados es un gran riesgo. ¿Qué hacer en ese sentido para que en futuras leyes laborales, en las leyes que tú, Juan Navarro, propones de llegar al Congreso de impulsar y que se aprueben, ¿cómo hacer para que estas futuras leyes no tengan resquicios por los cuales malos empleadores, malos empresarios puedan escaparse, no se cumplan con los derechos laborales y se salten a la garrocha toda esta normatividad? ¿Cómo plantear esto? Va en una doble condición. Por ejemplo, no olvidemos que en el Perú no todos son malos, para ser exactos. No todos, como hablando en el tema de delincuencia, no todos te cogotean. O sea, y esto no está circunscrito a una situación de extrema pobreza. Claro, no todos te cogotean, pero hay empresas que, como se llama, que parafraseando un poco lo que tú estás diciendo, no te cogotean, pero te manipulan con una granada de guerra. El caso de los grandes almacenes cuyos nombres no quiero mencionar que han desconocido los derechos de sus trabajadores y los han despedido. Claro, pero los despiden, ahí viene el punto, los despiden porque hay una legislación permisiva. Existe una legislación permisiva. Porque los almacenes no son locos. O sea, imagínate, si tú tienes una legislación donde tú dices, imagínate, nuestra legislación actualmente no sanciona drásticamente a una empresa que, por ejemplo... ¿La ley no se ampara? Yo te cuento un caso. ¿La ley está hecha para amparar? Claro, la ley está hecha. ¿Es el tipo de abuso? No, la ley como ley general, como término, existe en el derecho de las personas para protegerlas. Para protegerlas. ¿Para protegerlas de qué? Del abuso, en lo general. Ahora, cuando una ley, ya llevándola a un plano, por ejemplo, en nuestro país, que no cubre todo, entonces hay que determinar... En lo procesal. Hay que determinar que esa ley tiene que ser variada, tiene que ser ajustada a los tiempos. O sea, es como si, por ejemplo, tuviésemos en estos momentos una legislación sobre avigeo. ¿Sí? Y resulta que, en aquel entonces, en 1900, el avigeo era una sanción de 20 años de cárcel, imaginemos, por la importancia del avigeo. ¿Sí? Por la importancia del ganado en el sistema económico. Y hoy día, yo te digo, yo te digo, yo hoy día, imagínate que exista todavía esa ley de avigeo, 20 años para matar, por haberte robado una vaca, y resulta que no tiene 6 años, o 3 años, o 4 años por golpear a un niño. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es lo que está fallando? ¿La sociedad? No, el legislador. Y si lo llevamos al legislador, yo te diría, la persona que elige al legislador. ¿Por qué? Porque tienes que elegir a personas que conocen el sistema. Porque si no es lo contrario... Se va a seguir repitiendo todo este círculo. En efecto. Juan, ayer y antes de ayer hemos sido testigos de casos de abusos, laborales a niños. Hemos sido testigos, este, mediante los medios de comunicación, cómo la policía prendió a un individuo que en Surquillo explotaba a 3, 4 niños traídos de Huancabelica. Y el día de ayer, también fuimos testigos por medios de comunicación, cómo una madre explotaba a su hijo de aproximadamente 8, 9 años en la Victoria, y el dinero que este niño producía lo jugaba la madre y el hijo mayor en un casino. Este es el colmo. ¿Qué hacer por los derechos de los niños? ¿Cómo enfocarlo? ¿Cómo enfocaría Juan Navarro el tema de derechos laborales de los niños? Primeramente, la pregunta básica antes de entrar a este tema. ¿Deben trabajar los niños? No. ¿Desde qué edad deben trabajar los niños? Los niños no deben trabajar. Nuestra legislación establece la aceptación de un trabajo adolescente. Es decir, los adolescentes sí pueden trabajar bajo ciertas condiciones y restricciones. Eso es aceptable. Es más, la propuesta del código de reforma del código del niño adolescente, que se ha quedado todavía encarpetada en el Congreso y hasta ahora no se aprueba, establece la elevación de la edad de 14 a 15 años. Y el convenio 138, que es el convenio de la OIT sobre empleo o trabajo infantil, para ser exacto, establece que los países miembros de la OIT, del cual Perú también es parte, y ha ratificado este convenio en el año 2002, establece que deben establecer los trabajos a partir de los 15 años, como mínimo. Nuestro país tiene 14 años que ha hecho una sanidad. ¿Qué si debemos de realizar en ese sentido, en la ley, para ponerla de acuerdo a los tiempos? Porque, tomemos, por ejemplo, la idiosincrasia de los habitantes de la sierra. Los niños es costumbre que participen en las faenas comunales. Los niños es costumbre que en época no escolar ayuden a los padres en lo que es agricultura. ¿Cómo entender ello? Buen punto. ¿Cómo normarlo? Lo acaba de decir exactamente. Los niños ayudan. ¿Cuál es el problema en este caso? Acá hay una descondición. El convenio 169, si no me equivoco, de la OIT, establece propiamente la condición de que en los países puede existir comunidades, como en el caso del Perú, que son factores culturales. Y en eso no interviene propiamente la legislación general en relación al tema, por ejemplo, yo estoy en una comunidad andina, y entonces allí, en ese lugar, se mantienen las costumbres o usos de la comunidad. El problema no radica allí. El problema radica cuando la parte occidental, por ponerle un término, interviene allí y hace negocios aprovechando eso. Aprovechando esa condicionalidad. Claro, porque la condición propiamente es para la caza, fauna, desarrollo agrícola de la familia. Y los niveles de protección dentro de ese contexto son propios del avance o condiciones de protección cultural de esa condición, de esa comunidad. Pero la diferencia es que yo entre a hacer un negocio, por ejemplo, una minería o explotación ilegal de tala de árboles, y utilizo a la comunidad y utilizo a los niños para efectuar riqueza que no va a quedarse en la comunidad, sino va a salir fuera de ella. Allí es un tema de intervención en un tema cultural, pero adicionalmente tenemos el tema agrícola, rural, que no estamos hablando de comunidad propiamente, por eso ha hecho una diferenciación, y también hay el tema urbano. Y allí yo le diría lo siguiente, ¿por qué les estamos trasladando la responsabilidad de los padres en la protección y desarrollo de la familia a los niños? Eso es lo que está sucediendo. Lo que estamos haciendo es que el padre ya no trabaje, que el padre ya no vele por el desarrollo del niño, sino sea el niño el que vele por el padre, el que genere la condición económica. ¿Educación mediante el trabajo no te podrían responder frente a eso? No, porque yo le preguntaría, si es educación para el trabajo, la pregunta quiere decir, o la respuesta tendría que darnos, de que luego de ello tiene una inserción en el mercado laboral. Direccionada. No, pero yo le pregunto. Si fuera direccionada sería válida. No, no, no. Yo le pregunto, si una persona en estos momentos termina, va a postular a un centro laboral, la pregunta es, ¿no le piden haber concluido la educación básica regular? Estos niños que trabajan, por ejemplo, en la calle, que no culminan sus estudios, no van a poder insertarse en el mercado laboral. Ah, claro, ya es un cuadro dramático eso, ¿no? Claro, entonces, hacia allá vas puntando. La segunda posibilidad que puede ocurrir es que no termine la educación satisfactoriamente, que es lo que estábamos hablando hoy en día con relación a esos centros educativos que le dan el certificado y que no culminan sus estudios. Y ahí es una conjunción de males. Claro, exacto. Por eso que el tema del trabajo infantil, por ejemplo, es multicausal. No es solamente el tema vinculado a pobreza. Hay factores culturales, factores sociales. Por ejemplo, en la sociedad, la sociedad es muy permisiva al trabajo infantil, la actual sociedad. Pero si llevamos esto a unos 30 años atrás, la sociedad peruana no era tan permisiva como la es ahora. No, no se veía lo que ahora se ve. Exacto. Era muy extraño. La protección de la niñez es sumamente importante por la propuesta también que Acción Popular está planteando. Estamos proponiendo ser un país industrializado. Y la pregunta es, ¿un país industrializado qué requiere? Mano de obra calificada. La mano de obra calificada, ¿qué se necesita? Educación básica regular. Es un producto de un buen sistema educativo. En efecto. Y el sistema educativo es producto de buenas leyes. La pregunta es, en efecto. Acertadas. Por eso el tema de la llegada al Congreso a modificar las leyes que no están o no comparten la protección del ciudadano. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros mañana vamos a tener un país industrializado, vamos a tener puestos para un país industrializado, desde impuestos de trabajo calificados, ¿para quién vamos a crear todos esos puestos calificados? ¿Para ciudadanos de otros países? No. Claro, hay un bache histórico. Tenemos. Estamos sufriendo esas consecuencias ahora. Claro. Hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Nosotros ya nos demoramos eso. Juan, ¿cuánto conocemos los peruanos nuestros derechos laborales? Poco. Poco. Poco por muchos motivos. Mira, por ejemplo. ¿Y qué se debe hacer frente a eso? O sea, ¿qué propones hacer frente a eso? Por ejemplo, ¿cómo se llama tener llegada a los colegios, tener llegada a los institutos de educación superior, a los mismos sindicatos? Una de las propuestas es que debe insertarse en la currícula educativa el tema de la protección de derechos fundamentales. Dentro de esos derechos fundamentales que deben ser orientados a los ciudadanos que están en formación. ¿Ese derecho laboral es un derecho fundamental? Claro que sí. Por ejemplo, el tema de la dignidad, el tema de la salud, el tema de las negociaciones o derechos colectivos de los trabajadores. Todos ellos son derechos fundamentales vinculados también a la esfera. Recordemos que en los derechos fundamentales hay niveles básicos y sociales. Por supuesto. Pero el tema de la dignidad, por ejemplo, es un tema también en el ámbito del derecho del trabajo. Porque un trabajador, por ejemplo, no se quita sus derechos fundamentales al ingresar a su empresa. Los mantiene dentro. Por supuesto, por supuesto. Pero son derechos que han sido prácticamente blanqueados, ¿no? O sea, y tú no puedes reclamar por esos derechos. Por eso que... Y nos hemos acostumbrado a ello. Nos hemos avenido a ello. Es lo normal. No. Más bien nos han tratado... Disculpe el término. Es lo normal. Pero el sistema nos ha hecho creer que es lo normal. Ah, el sistema nos ha hecho... Bueno, el sistema nos ha hecho creer muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, el consumismo. Claro. Pero la pregunta es, ¿queremos seguir caminando así? Por eso la propuesta de Acción Popular es ahora te toca a ti. Ahora te toca que te protejamos. Ahora te toca que te brindemos la oportunidad de crecimiento. La oportunidad de desarrollarte. El Perú es un gran país con diferentes recursos naturales, donde su población ha sido bendecida con esos recursos naturales. Pero hasta ahora solamente somos extractivos, cuando podríamos ser industrializados. Si fuésemos un país industrializado, como esperamos serlo en una generación, estamos seguros que los derechos y beneficios de todos los ciudadanos del Perú, peruanos y peruanas, van a ser en primer orden. Y creemos, pues, fervientemente en ese sentido, que los derechos laborales, desde una nueva perspectiva, desde una nueva óptica, con un Estado que proteja al trabajador, pues va a jugar un rol muy importante en esa línea, ¿no? Y, ojo, cuando hablamos de la protección del trabajador, no estamos dejando de lado a la empresa. Porque, para ser exacto, yo soy un empleador, cumplo mis normas laborales, cumplo con mis trabajadores sus ocho horas, cumplo con pagarles jornadas extraordinarias, cumplo con la CTS, cumplo con el pago de los beneficios sociales, cumplo con la asignación de, ¿cómo se llama?, por seguro complementario de trabajo de riesgo. Y resulta que tú eres mi competidor y tú no cumples nada. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Le estamos diciendo al buen empleador, ¿sabes qué? O desaparece el mercado, o cambia. Claro. Y eso... Que vale. Exacto. Que vale. A eso es a lo que vamos apuntando. Se informa, no cumpla con los derechos y vas a ver cómo te va bien, ¿no? Por eso que hablo, la protección de los derechos de los trabajadores también implica proteger a los buenos empleadores de malos empleadores que están perjudicando el mercado. Y eso es lo que debemos hacer, rigurosamente. Exactamente. Explícanos, Juan, por qué en abril próximo debemos marcar el número 7 en la lista de Acción Popular. ¿Por qué se debería votar por Juan Navarro? Porque ya es hora de un cambio en relación no solamente a palabras, sino a legislación. La legislación en el Congreso no ha estado procurando normas vinculadas a la protección del ciudadano como tal, a la protección de la madre trabajadora, a la protección del trabajador sindicalizado, a la protección de los trabajadores independientes. Por ejemplo, los trabajadores independientes no tienen el tema de protección de salud ni previsional. Esa legislación es fácil de poder incorporar en nuestro ordenamiento y también sobre el tema de fiscalización, porque hay ordenamiento jurídico que es válido, pero que no necesita ser cambiado, solamente que no se aplica. Y el operador administrativo en diferentes figuras, como por ejemplo diferentes ministerios, no olvidemos que tenemos 18 ministerios, el ciudadano no siente su existencia. Si un ciudadano no siente que existe un ministerio de la mujer, un ministerio de salud, un ministerio de producción, ¿es por qué? ¿Porque el ministerio no existe? No, porque el ministerio no llega a cumplir la función para la cual existe. Y para eso existen los congresistas, para fiscalizarlos, para establecer la condición de protección del ciudadano. Y esa es la propuesta que estoy efectuando, porque ahora te toca a ti. Fue la participación de Juan Mariano Navarro Pando, abogado, laboralista, postulante al Congreso de la República en la lista de Acción Popular por el número 7. Doctor Juan Navarro, muchísimas gracias por su presencia. A ustedes por la invitación y espero poder venir en otra oportunidad porque, como sabrán, Acción Popular tiene un compromiso para con la ciudadanía y no tenemos, obviamente, recursos económicos. Tenemos muy buenas ideas y tenemos buenos profesionales. Por lo tanto, estamos sin millones, pero también sin ladrones. Y esperamos contar con vuestra ayuda, vuestro apoyo para también entrevistar al candidato presidencial, Alfredo Barnechea, aquí en el noticiero La Voz de la Libertad de Expresión. Muchísimas gracias, señoras y señores, como ustedes, hasta cualquier momento. Permiso.